En las grandes ligas hay sectores que tienen preocupación por tantas lesiones de lanzadores. El jefe del sindicato de peloteros, Tony Clark, se pronunció sobre todas estas lesiones, habló recientemente Luis Urrueta, están achacándole esto al control del reloj porque los lanzadores tienen que lanzar muy rápido. Otros resultados, 5 a 2 le ganó Toronto a Seattle, debiera como concentrarse más en lo suyo. Vladimir Guerrero Jr., a quien vemos ahí corriendo. Ayer se fue de 4 a 2, anotó un empujo, una. Que se concentre en su juego, que hable con el bate y con el guante, que trate de evitar las distracciones. Los Yankees blanquearon 7 a 0 a los Marlins, los Marlins han ganado solo un partido y tienen varios lanzadores importantes lastimados. La sacó Juan Soto de 3 a 2, su segundo honrón, batea 3 a 57, empujó 3. Está puesto para lo suyo, Juan Soto. Otro partido, los rojos de Cincinnati con el bateo del dominicano Eli De La Cruz, par de cuadrangulares de De La Cruz, uno dentro del parque y uno a 450 pies. Qué bárbaro ese muchacho, cuánto talento, cuántas condiciones tiene Eli De La Cruz. Cincinnati ganó ese juego 10 a 8. De 4 a 3, anotó 4, empujó 2 y repito, par de cuadrangulares. Tommy另é, la juez deiscalía de De La Cruz, una vez. verify. voice.